Desde 10 años de experiencia, la doctora Dayana es una apasionada por la bioquímica nutricional, la ciencia y el misterio que despierta el cuerpo humano. Bueno, la verdad es que yo llegué a la nutrición queriendo estudiar medicina, pero mientras todo el mundo estaba haciendo como sus últimos años de colegio, yo me metí a un grupo de socorrismo en el cual pude estar un poquito más de cerca de todos estos temas médicos, de todo este tema de servicio. Y allí conocí una misión de unas personas de Médicos Sin Frontera y conocí un holandés que era nutricionista. Entonces ahí pude ver el trabajo de la nutrición un poquito más a fondo y me enamoré de la carrera. Entonces, y desde allí ha sido mi pasión y en su momento y con el tiempo, por fortuna, este tema ha tomado muchísima fuerza y hoy por hoy sabemos que desde la alimentación se pueden hacer muchísimas cosas con el cuerpo humano y la prevención viene y la medicina del futuro van a ser los alimentos. Entonces, en la medida que me ha adentrado, no solamente como nutricionista, sino como epidemióloga también en investigación en nutrición, me he dado cuenta que el campo de acción es muy profundo y que todavía falta muchísimo por investigar. Entonces, pues yo particularmente soy una persona muy curiosa y pues he venido abordando este tema y he venido profundizando a través del tiempo y bueno, cada vez más me apasiona y entre más aprendo me doy cuenta que soy muy ignorante, soy una constante estudiante y eso es lo bonito de esto, de la investigación y de la ciencia, porque todo el tiempo es dinámica y todo el tiempo estás aprendiendo. Ha sido consultora de las Naciones Unidas y asesora científica en el desarrollo de productos nutricionales para compañías multinacionales y nacionales. Bueno, la verdad es un proceso muy chévere porque es muy interesante porque no solamente se conjuga la nutrición, sino que tienes que ver también asuntos regulatorios de los países. Cuando tú desarrollas un producto tienes que tener en cuenta también si el producto se va a exportar, no se va a exportar porque la regulación de cada país permite ciertos ingredientes o no. Es un campo de investigación un poquito más profunda. Si los productos pueden llegar a decir o pueden llegar a servir para la salud o no. Entonces, todo ese proceso de profundización de la alimentación como un factor o como un eje de transformación de la salud de las personas es muy interesante. Y construir productos, sobre todo cuando yo también estuve en desarrollo de productos para temas gubernamentales. Entonces, para mejorar por ejemplo la desnutrición, cuando estuve en Naciones Unidas, para la desnutrición para ciertos países. Entonces, cuando tú trabajas por desarrollar un producto que va a mejorar la desnutrición en una población puntual que es vulnerable, es supremamente enriquecedor. Entonces, la experiencia fue bastante linda porque, sobre todo este proyecto en particular, porque también lo he hecho obviamente con la industria de alimentos, suplementos y demás, que es muy interesante, pero en este tipo de procesos, este tipo de iniciativas, yo la lideraba en Colombia como en Latinoamérica, pero estaba en África, en Austria, en diferentes puntos del mundo donde hay vulnerabilidad y escasez de alimentos, donde se tienen que desarrollar productos que no solamente sean nutricionalmente buenos, sino también que se puedan mantener en el tiempo, que tengan una estabilidad, que las altas temperaturas puedan sostener. Entonces, es un reto bastante interesante y es de mucho aprendizaje porque aprendes cuáles compuestos pueden, por ejemplo, sostener qué tipos de empaques, pueden transportarse en chalupas, que en nuestro país el acceso es difícil y la gran mayoría de la población vulnerable en nuestro país vive en zonas rurales. Entonces, ese proceso ha sido bastante interesante y enriquecedor para mí y hace parte del tipo de la nutrición que pues hacemos. Además de toda esta experiencia, ha incursionado en las redes sociales dando consejos prácticos para una vida saludable. Y es que el fitness se ha convertido en un hábito de vida, para algunos saludable, para otros solo superficial. La doctora Dayana nos dirige para salir del imaginario de que todo lo que comemos engorda. Bueno, mira, ese es uno de los propósitos por los cuales yo decidí incursionarme en redes sociales porque estaba un poquito cansada de todas estas premisas alrededor de la alimentación, como es un acto tan social, un acto en el que todos nos vemos involucrados, pues todos opinamos de nuestra experiencia frente a alimentarnos. Entonces, pues cualquier persona puede decir, esto está bien, esto está mal, a mí me hizo bien. Entonces, lo que a ti te hace bien, pues tú generalizas y dices, ah, pues a mí me hizo bien, pues a cualquiera le puede hacer bien. Y resulta que el cuerpo humano lamentablemente no funciona así. En la medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que cada vez más se va a necesitar una alimentación, una nutrición mucho más especializada. Y pues en redes sociales es al igual que cualquier comunicación, pues los titulares absolutistas, los titulares llamativos llaman la atención. Entonces, pues tener titulares y tener posts bastante llamativos o absolutistas o decir, esto es malo, pues esto es muy llamativo, esto genera seguidores, interacciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues por eso estas dinámicas siguen existiendo. Pero la realidad es que el cuerpo humano es supremamente individual, que a cada persona le sirven cosas diferentes y que todo es bueno o malo dependiendo del contexto. ¿Cuál es el contexto? La edad, el momento de vida en el que estés, si haces actividad física o no, si te hidratas o no, si duermes bien o no, si vives estresado o no, si eres hombre o mujer. Entonces, dependiendo de todo el contexto general, algo puede ser potencialmente saludable para ti o algo puede ser potencialmente negativo. Pero pues eso va a depender de cada persona. Entonces, por eso es que no todo el mundo tiene los mismos resultados. No debemos arriesgar la salud solo por vernos bellos. Es importante tener en cuenta todos los sistemas informativos para no caer en errores en temas de nutrición. Entonces, yo creo que no todo se vale. Por vernos bonitos, no todo se vale. Arriesgar la salud, la vida, la fertilidad, la salud mental, física. En una de las entrevistas, aquí ahí está dentro del libro, entrevistamos a un hombre fitness, a un hombre y una mujer, a un hombre fitness. La mujer dijo, yo perdí mi feminidad, yo me sentía como un hombre. Me dejó de llegar la menstruación, etcétera, etcétera. Y un montón de consecuencias por estar dentro del fitness. Y el hombre decía, miren, yo entré en una total depresión, perdí mi desarrollo sexual, no me daban ganas de hacer absolutamente nada, perdí la líbido, pero me veía supremamente fit. Y la persona, mi pareja, sabía que yo durante seis meses, ocho meses, no iba a tener relaciones de ningún tipo porque estaba en mi proceso de depresión fitness. Entonces, imagínate. Entonces, yo le pregunté, bueno, ¿y tú lo volverías a hacer? Me dijo, no sé, me estoy recuperando, pero yo creo que sí. O sea, la gente tiene tan inserto en la cabeza la importancia de verse que arriesgar tu salud sexual, reproductiva durante seis meses, social, su relación de pareja y después decir, bueno, de pronto no me importa, de pronto vuelvo y hago el ciclo. Un poquito las cosas en la balanza porque la salud no es solamente vernos bonito. La salud juega unos componentes y esto va a tener unas consecuencias a largo plazo, no es solamente el tema reproductivo, va a tener unas consecuencias a futuro, unas consecuencias en tus huesos, en tu envejecimiento, etcétera, etcétera.